Los 5 clubes que serán las potencias del fútbol en el 2050 ¿Crees que el Real Madrid y el Barcelona siempre serán los equipos más grandes, seguidos, populares, ganadores y poderosos del mundo? Con todas las monstruosas inversiones que ha habido en varios clubes de las principales ligas del planeta, ¿crees que a los equipos más tradicionales de Europa les alcanzará para seguir reinando en 30 años más? Justo de esto se trata este video amigos. Y analizar las proyecciones de los principales clubes del mundo para poder dimensionar quiénes serán esos clubes poderosos que regirán el mundo del fútbol en el 2050. No me jodas tío, el Real Madrid siempre será el Real Madrid, el más grande de la historia. Que alguien explique a este señor cómo funciona el capitalismo, por favor. Número 5. Paris Saint Germain. Es indudable que el PSG ha irrumpido con muchísima fuerza en el fútbol de Europa de élite, pasando de ser un equipo normalito de una liga normalita en Europa a ser el club que más recursos destinen reforzarse y el que más diferencia le saca al resto de sus competidores en el ámbito local. Si bien es cierto que aún no refleja esa inversión con un título internacional importante, no vamos a negar que cada vez está más cerca, porque cada vez compra a mejores jugadores. Así que si el gobierno de Qatar sigue invirtiendo a manos llenas en su PSG, no tengan dudas que de aquí al 2050 el PSG va a ser uno de los clubes con más títulos ganados, porque en Francia nadie le hace ni sombra. Va a tener una de las mejores plantillas, uno de los mejores presentes, varias Champions y trofeos internacionales. Y la única razón por la que no está más arriba en este top es porque su liga siempre le quedará chica y no será tan atractivo verlo competir en el renglón doméstico, solamente en el internacional. ¡Tres magnífico! ¿Ya escuchaste, Meck? Solo no hay que dejar de invertir. ¡Sí! Número 4. Al-Nazán. Si los países de Oriente Medio son capaces de tener equipos tan fuertes y millonarios en Europa, ¿por qué no tenerlos en casa? ¿Por qué no tener ese espectáculo a unos metros de distancia? Pues con el Mundial de Qatar 2022, con la llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol árabe y con la popularización y hasta aceptación que se le ha dado a estos países y a sus ligas en estos últimos meses, Qatar y Arabia ya han puesto los cimientos para que no solo sus principales equipos, como el Al-Nazán, sino sus ligas, sean próximamente una de las principales capitales del fútbol mundial. ¡Sí, amigos! Aunque no lo crean, gran parte de la proyección de los próximos 30 años es que el fútbol de élite se descentralice de Europa y uno de los dos principales destinos a donde comenzaría a emigrar el mejor fútbol del mundo con varios de las megas estrellas del momento sería Oriente Medio. ¿Quién le puede competir a los árabes y al Al-Nazán con sueldos de 200 millones de euros al año? ¡Sí! ¡Muy bien, Arame! ¡Sigue así! ¡En 2050 todavía estaría en forma para jugar un par de minutos! ¡Y quizás medio tiempo si le echo ganas a la dieta y a las abdominales! Número 3. LAFC y Los Ángeles Galaxy En el tercer puesto tuvimos que poner a dos equipos por uno. Y es que en el punto anterior ya les advertimos que la descentralización de Europa en el fútbol iba a ser importante y el otro gran destino para tener el mejor fútbol del mundo innegablemente será Estados Unidos ya que la MLS no deja de crecer y con la enorme experiencia que tienen los estadounidenses para desarrollar productos increíblemente atractivos y espectaculares sobre todo en el ámbito deportivo ¡No lo duden! En 2050 la MLS ya será una de las tres mejores ligas del mundo con mucha más audiencia que la mayoría de las europeas una de las más buscadas por los cracks para jugar en ella por las excelentes condiciones que ofrece el país de origen para vivir y por lo novedosa, bien dirigida y bien estructurada que es además de que el mundial de 2026 le va a dar muchísima proyección ¡Y todo gracias a los cracks como nosotros que nos la estamos rajando por la MLS, cracklitos! ¡Nah! Si nada más venimos a cobrar dólares, chichafito, tampoco sos hablador, güey Número 2. Manchester City La única liga europea que no solo estará al mismo nivel que en la actualidad sino que incluso será aún mejor en 2050 es la inglesa ya que la Premier sigue recibiendo inversión extranjera a manos llenas y en menos de 20 años ya será muy superior al resto de ligas grandes de Europa porque no podrán quitarle los mejores jugadores y evidentemente el Manchester City con los Emiratos Árabes detrás de ellos seguirán sembrando y cultivando en lo que han venido trabajando en la última década por lo que para el 2050 seguramente ya serán el club con más títulos en toda Inglaterra y un equipo de tradición y con mucha historia algo que en la actualidad todavía no tienen ¿Entonces por qué no soy el número uno? Pues porque ese puesto es para... Número 1. Newcastle Ahora que los Qataris ya le agarraron pasión al fútbol y se han dado cuenta lo que está haciendo Emiratos Árabes con su Manchester City quieren hacer lo mismo con el Newcastle con la diferencia de que Qatar tiene más dinero y cada vez empareja más en experiencia en manejos de proyectos deportivos al City Group por lo que en 2050 las hurracas del Newcastle serán el equipo más rico, poderoso, con mayor poder adquisitivo, mejor infraestructura y más ganador del momento además de que el Newcastle, a diferencia del City, el Chelsea o el PSG, tiene mayor historia porque ya de por sí era uno de los clubes con más tradición y aficionados de Inglaterra así que agárrense con el Newcastle amigos ¡Joder tío! ¡Urge hacer la Superliga macho! ¡Que nos comen el mandado esta gente! ¡Vale! ¿Cuántas palancas necesitáis para hacer la Superliga, merengón? ¡Que me tenéis enrollado con ese tema y nada de nada macho! ¡Gracias!